Bien, Inés, oí usted el pital, ¿cómo lo miramos? Pues el pital ha mejorado muchísimo en estos 50, 60 años. Físicamente ha mejorado mucho, comercialmente también, en lo espiritual también ha mejorado mucho. El tesón de los sacerdotes que han habido ha sido laudable para que mucha gente se convierta al catolicismo o por lo menos lleve una vida cristiana. A pesar de que siempre queda gente que no es renuente a cumplir con los deberes de bautizado, porque es una cuestión. Pero, sí, el pital ha mejorado muchísimo. Comercialmente el desarrollo ha sido enorme en las empresas, en la educación, en lo social. Sí, ha mejorado muchísimo. ¿Hay futuro para el pital? Sí, hay futuro. Pero, hay algo que lamentar. Es que las juventudes no se están ubicando donde les corresponde. Están supremamente vacíos, desorientados. No saben de dónde vienen, ni para dónde van, ni qué tienen que hacer en la vida, ni cuál es la misión que tienen que cumplir en este mundo. La juventud del pital. Claro está que parece que Colombia y el mundo esté así, pero no quiere decir que en un determinado lugar la gente no se mantenga como sus padres quisiéramos o como los ancestros eran, ¿ve? Y es mucha lástima la pérdida de valores. Se ha perdido mucho el sentido de pertenencia. Exactamente, sí, señor. El sentido de pertenencia es... Y la falta de respeto. Esto es lamentable. Es lamentable para un pueblo. Es decir, se han madurado biches y usted sabe que todo a su debido tiempo, ¿sí? Eso es lamentable que un pueblo tan católico que ha sido y tan sano que ha sido y bien moralizado caiga tan bajo. Lo mejor del pital en estos momentos es que sí están escuchando. He notado que hay buena correspondencia en cuanto a la labor espiritual que está haciendo el padre Lucas. Que están escuchando el llamado de Dios. En mucha gente. En mucha gente. Y el proceso de evangelización está avanzando. Y Dios quiera que esa voz de Dios llegue a todos los corazones, a toda la humanidad pitalena. Porque es lo más hermoso estar libre de pecado y en proceso de Dios a todo momento. Vivir uno alegre, satisfecho y se siente acompañado. Así antes solito. Pero a uno le parece que va acompañado. Está bien. Y vive alegre con el Espíritu. Alegre. Vive satisfecho de todo. Agradecido con Dios de toda su misericordia. Porque en lo más mínimo, en la cosa más chiquita uno ve la misericordia de Dios. Por lo menos yo hablo así porque a mí me pasa. Yo vivo contenta. Vivo alegre. ¿Y sabes cuántos años tengo? Voy a cumplir 82 años. Y veo que mis facultades mentales no están tan deterioradas a esta edad. Que me recuerdo muy bien de todo. Que dirijo mi casa como... todos no son tan obedientes. Pero... pero pues sí. Hay armonía. Hay comprensión. Y no nos falta nada. Como por hoy no nos falta nada. ¿Ven? Sobre todo... Vivimos bien sabroso. Algo que usted diga esto le falta al vital y quisiera dejarlo. Sí. Claro que al vital le falta mucho, ¿no? Mucho, mucho. Pero si hay algo que el vital necesita que por mí fuera trabajar por la fe. Que haya más fe. Claro que eso es abstracto. Pero que ojalá todo el mundo creciera en el amor de Dios y mirar y que todo el mundo mirara al prójimo mirara en el prójimo el rostro de Cristo. El rostro del Señor. Que creciera en la fe. Y también que creciera en la caridad. Que haya más más amor entre entre la sociedad pitaleña y más servicio. Porque ahorita no sabemos quién es el vecino. Y así estamos. Que no hay no hay amistades. No hay una verdadera amistad. No sé por qué socialmente se ha ido perdiendo ese valor. Valor de la amistad. Don Inés pues le agradecemos mucho por esos minuticos que nos concedió. Para nosotros es un honor que nos haya recibido en su hogar y pues transmitirle esto precisamente a la sociedad pitaleña del municipio de Pital que usted tanto quiere. Sí. muchísimas gracias por haberme tenido en cuenta para esta entrevista y poderle dar algunos datos personales que pues son desconocidos para mucha gente. Aún la gente no son muy poquitos ya la gente que que sabe que yo existo. La gente no sabe que yo existo. Y entonces pues que continúe todo el mundo con el respeto debido que no hayan peleas no hayan asesinatos que todo el mundo tenga confianza en su amigo en su vecino en su esposa en su esposo en su padre en su madre porque eso es importantísimo en la sociedad. Y que Dios bendiga a este pueblo y que toda la juventud atienda al llamado de Dios por el proceso de nueva evangelización para que Dios esté siempre con nosotros y nos proteja y la Santísima Virgen nos cubra con su bello manto hasta la eternidad. Cuando al calor de unos teracos y tocando un triple viejo sin sospechar que llegaran esos ritmos extranjeros con mambucos y guabinas le cantaban a mi pueblo. ¡Gracias!